La búsqueda de una mujer que conjugue perfección, inteligencia y belleza concluyó, al menos por este año. Jimena Nagarrete es Miss Universo 2010. La verdad es que a mí apenas como que estoy agarrando la onda de lo que está pasando porque es un cambio muy fuerte, ¿no? Es pasa en un segundo y entonces como que a la hora que me veo con la banda de la corona digo, ¿qué está pasando? O sea, si soy yo, si es mía, si me la gané. O sea, es muy, muy difícil entenderlo, pero a la vez pues es un orgullo muy grande. Hoy México presume orgulloso al mundo la mujer más hermosa del universo nació en la cuna del mariachi. A mí me preguntan, bueno, ¿por qué ninguna mexicana ha ganado? Yo creo que esto es del destino y Dios te pone en el lugar y ahí tienes que estar. O sea, no hay de otra, de verdad no hay de otra. Creo que la competencia estaba muy dura. Mujeres hermosas había, preparadas había. Entonces, bueno, ¿qué me queda pensar a mí? Que este es el lugar donde yo tenía que estar, ¿no? Y punto. La belleza mundial encontró en la tapatía Jimena Nagarrete a la mejor exponente. El éxito no es cuestión de geografía. El misterio quedó resuelto. Simplemente es actitud. Mara, son tantas cosas las que te pasan por la cabeza porque es desde que mucha gente no cree en ti por el simple hecho de que nunca habíamos tenido otra corona. Entonces, y luego la presión de decir, las de Jalisco nunca pasan al top 15, ya sabes. Porque, bueno, ni Jackie ni Carla, quién sabe por qué, no entiendo, pero no pasaron al top 15. Entonces, yo tenía esa presión de, soy de Jalisco y tengo que pasar al top 15 porque, o sea, si no, o sea, la cosa se va a poner fea, ¿no? Pasaron casi 20 años antes de que México luciera entre sus motivos de gloria a una Miss Universo, coronación que levantó polémica. ¿Qué importancia le das a las críticas, Jimena? Me entran por aquí y me salen por acá. Este, no, no, mira, críticas siempre va a haber, pero creo que, creo que uno tiene que estar bien concentrado en lo que quiere hacer y no escuchar lo externo y no escuchar las cosas negativas, ¿no? ¿Para qué? Ahora comienza el reinado, se abren nuevos caminos, se vislumbren nuevas oportunidades. Bueno, la responsabilidad es muy grande, tengo mucho trabajo que hacer, voy a estar trabajando con el VIH, que es la causa principal de Miss Universo. A pesar de las múltiples actividades de su corona, la Jalicencia dejó en claro que el amor es pilar fundamental en su vida. Mira, sí estoy preparada, gracias a Dios, tengo la suerte de tener una familia como la que tengo, eso me ha ayudado muchísimo, ha sido el apoyo más grande que yo he tenido, mis papás, mi hermana. Mis amigas que son como hermanas mías. ¿Tú no veo qué te dice? Él está muy contento, está feliz, me apoya mucho y nada, pues a lo que sigue, ¿no? El triunfo de nuestra compatriota rompe con el mito del no se puede. Ahí está la base de todo, o sea, creer en que nosotros los mexicanos podemos hacerlo y tenemos todas las herramientas, todas las aptitudes, todas las cualidades, o sea, somos igual que todo el mundo, ¿no? Simplemente es eso, reconocer que hay talento en nuestro país, que hay de todo. Por segunda ocasión cabe a México el honor de ser el prototipo de la mujer actual, emprendedora, entusiasta, moderna, innovadora, sencillamente una mexicana como millones. Que esta corona y esta banda es simplemente para mi país, para mi gente, para toda la gente que ha creído en mí y también para toda la gente que nunca creyó. Algunas estrellas se apagan, otras son para siempre. Las de este universo pasan a la historia. Es Jimena Navarrete la mujer coronada como la más bella del mundo. En Nueva York, Noticieros Televisa, Mara Patricia Castañeda.